Muy buenas noches, tengan todos, estamos nuevamente hoy jueves, jueves 10 de noviembre de 2022, 7.30 de la noche, aquí desde la Ciudad de México, en el programa Huellas, la Voz de los Animales, Protección del Perro Callejero, pues a través de esta página de YouTube, pues estamos tratando de encontrarnos todos, escuchar opiniones, para saber, hay muchas experiencias de mucha gente, ¿no? Hoy en especial tenemos un programa relacionado con los desalojos que han habido. Bueno, yo recuerdo que en las marchas, cuando, ya muchos años la organicé, me tocó ser parte de la organización de las marchas, y uno de los, de las arengas más pronunciadas eran, maltrato animal al código penal. Era, era la, que era lo que queríamos, este, que se convirtiera en realidad, ¿no? Que el, el maltrato animal, este, ya se castigara. Aunque nunca nos imaginamos que se iba a revertir, también en contra de los protectores, sobre todo, yo he visto en zonas económicamente deprimidas, que hay muchísimo perro. Entonces, ahí hay mucha gente, yo lo hablo por Cuauhtepec, que es la Gustava Madero, hay una gente maravillosa, pero maravillosa que, que, pues realmente es conmovedor que, pues, si, apenas tienen para ellos, y les dan de comer a muchos perros de la calle. Pero luego, pues, los meten a su casa, pues no, no viven bien realmente, ¿eh? Ni ellos, ni los perros. Pero, si no hacen eso, pues, nadie les ayuda a esos perros. Sobre todo, encontramos, encontramos muchísimos perros, en unas condiciones, cada esquina que dice uno, no, este me lo llevo, y a la siguiente esquina está otro peor, y a la siguiente esquina está otro peor. Si en ese momento que yo me los traigo, que yo me los traigo a, al albergue, y llega alguna autoridad, o llega alguna visita, y ve, dice, oigan, ¿en qué condiciones están los perros? Es increíble cómo los tiene Antemio, viendo más arnosos, heridos. Tengo una perrita que llegó con un ojo sangrando, se lo sacaron porque le dio un varillazo a su tutor, y al mismo tiempo, como corrió, le echaron agua hirviendo en un, en un puestecito de pozole, entonces, toda la piel se le quemó, tenía la piel viva. Si ustedes se hubieran ido ese día, dirían, Antemio, ¿cómo es posible que tengas ese perro así, no? Esa perrita. Era una husky chaparrita. También tuve un pitbull que llegó con una rebanada terrible en el cuello, que parecía marsupial, ¿no? Que trajera a sus bebés. Igual, un carnicero no le gustó que entrara al mercado, y le dio una rebanada. Claro, todos estos casos se denunciaron, por supuesto, ¿eh? ¿Quién sabe en qué terminó, verdad? Pero se denunciaron. Entonces, les digo, pues en ese momento, cuando ustedes están en una zona deprimida, pues los perros que tienen, pues también están bien amolados. Si tú mueres un albergue en las lomas de Chapultepec, en Polanco, en Satélite, en Echegaray, así que yo no vivo por Popotla, por el metro Popotla, pues aquí no vemos perros en las calles, ¿no? Así todos amolados. Es novedosísimo ver un perro aquí en el parque Cañitas, por ejemplo. Pero bueno, ahorita hemos estado viendo varios desalojos de albergues que, pues, normalmente es porque los vecinos, pues les cae mal el ladrido de los perros. A veces, no, no a veces, yo siento que tienen razón, ¿no? Porque, pues, si viven junto, de donde está el albergue, pues sí, es molesto, es molesto tener tanto ruido. Pero para que una autoridad les haga caso, pues tienen que aumentarle de que lo rostizamos, que vendemos carne de perro, que vendemos carne en las carnicerías. Pues entonces sí, y ya viene el drama, ¿no? De que cuando lo anuncian y que se llamen a todos los medios de comunicación para que digan qué barbaridades estamos haciendo, pues lógico que, pues, nos linchan. Y no nos linchan la sociedad en general, nos linchan los propios protectores. Que eso es lo, no sé, muy raro, ¿no? Pero nos linchan. Y, pues, hemos estado viendo. Yo lo que les propongo es ayudarles, más que nada. Si está, por ejemplo, si está sucio, pues hacemos una cuadrilla de entre protectores para irle a apoyar y, pues, entre todos limpiamos. Si le faltan vacunas, ver quién nos ayuda y le... vacunas o llevamos un veterinario para que le ayude. La misma autoridad lo podría hacer, ¿no? Porque desafortunadamente lo que está pasando es que se lo llevan y no sabemos a dónde se lo llevan. Normalmente, pues, van a dar a un centro de control canino, antes antirrábico, en donde estarán un rato, no sé cuánto, pero que se les va a matar. ¿A dónde? Si tomamos en cuenta que ahorita van más o menos, según yo, van 100, 200... Ahorita en los últimos... Entre el Estado de México y la Ciudad de México van como 300 perros que se han recogido. Ahorita la situación está tan grave que nadie quiere adoptar. Nadie quiere adoptar. Esa es una realidad. Yo este año llevo dos adopciones. Y vaya que quiero que ya se vayan, porque llevan 15 años en hogar temporal. Y bueno, pues, qué triste, ¿no? Entonces, ahorita yo... Déjenme ver, por ejemplo, si tengo eso, ¿no? La idea de estos programas no es atacar a las autoridades, no es pelearnos con las autoridades, no, al contrario, es unir esfuerzos. Yo tuve una cita en la PAOT, no se podía el lunes, me dieron cita a las 5 de la tarde con la subprocuradora, pero desafortunadamente, pues sí, sí llegué patinándome, porque pues andaba patinando, porque andaba en muchas cosas, ¿no? Para mantener mi albergue. Uf, de veras que hay que sudarle, ¿no? Pero bueno, no sé por qué, pero no estuvo. Me atendió una licenciada muy amable, pero bueno, no tenía poder de decisión ni nada, y ya pues ahí quedó. Y ahorita voy a ver si tal vez a través de la jefa de gobierno pudiéramos tener alguna reunión, con la idea de... y a ver en qué podemos apoyar en cuestión de albergue. Ahora, están con nosotras, con nosotros, no sé si es de Oscar. Oscar, buenas noches. Creo que todavía no está. Está la licenciada Elena Cerrato. Elena, buenas noches, ¿cómo estás? Está tu micrófono apagado. Sí, lo apago por los términos. Buenas noches, ¿cómo así? Sí, sí, ustedes que quieren opinar, tienen razón, ni modo. Quieren opinar, ellos también tienen sus derechos. También tenemos aquí Ana Larre, nuestra otra abogada. Ándale, ¿cómo estás? Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues el tema que estamos tratando hoy es este, y que, pues, quería yo saber desde el punto de vista jurídico, pues, ¿qué hacemos si a una persona llegan y dicen, pues, es que te venimos a quitar a tus perros porque están maltratados, porque están, pues, están mal los perros. mal en cuanto a que el local es pequeño, mal en cuanto a que, pues, hay perros enfermos, inclusive yo tengo, por ejemplo, ahorita dos, que si ustedes van, están para llorar, tengo que llevarlos a cortarles el pelo porque traen rastas, pero como abrigo, tremendos. Entonces, si van ahorita, van a decir, no, hombre, qué barro, qué maltrato. Pero, bueno, apenas llegaron, apenas llegaron hoy porque, pues, los tuve que meter porque los llegaron amarrados, ¿no? Está difícil de decir, yo ya no puedo y no entra ni uno más, y ven nada más estos perritos, pues, te parten el alma, ¿qué haces? Inclusive la directora del albergue me dice, oiga, por ejemplo, el otro día también me dejaron una cajita con, eran tres, cuatro gatitos, cinco, algo así, chiquititos, recién nacidos, con los ojos pegados de Puz. Y me habla, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? Pues, mételo. Claro que eso implica que ya yo puedo ser condenado como acumulador, si yo sé que ya no puedo. Debí de haberlos dejado en la banqueta y, pues, ni modo. Porque a lo mejor hasta me arriesgo que me demanden por maltrato animal, por meter más, y yo ya no puedo, y lo confieso públicamente que no puedo meter uno más. Pero yo creo que es imposible decir, me sigo de largo, cierro los ojos, y hay que se queden los gatos, tal, se salen los zapachurran y ya. Acabó. Es difícil. Ahora, si yo publico la foto y no hago nada, pues, también me linchan, porque me dicen, ¿cómo es posible? ¿Qué pasaste? ¿No los llevaste? ¿Tú qué te dices protector? Me linchan. Entonces, si tomas la foto, ¿por qué no le ayudaste? Pues, tienen razón. Por eso, es tan complicado pensar qué es un acumulador. Si estoy en un departamento de interés social y tengo cinco perros, y no, pues, realmente, caben nada más dos. Los sobrantes, que son tres, pues, me los tiene que quitar la ley, porque así lo va a establecer cuando se regularicen los albergues, o las casas, o los departamentos. Afortunadamente, por un lado, pues, mucha gente está ayudando, mucha gente. Aquí en la Nahuac, conozco tanta gente que de verdad, se los aseguro, que están bien amolados, que ya andan ayudando. Ahí en Tlalpan, en un jardín ahí del centro de Tlalpan, hay una señora que va todos los domingos, muy mal vestida, a llevarle comida a los gatitos de ahí, que están en ese parque. Entonces, yo no sé, pues, está mal, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué está haciendo? Entonces, no sé, quisiera que Ana, Elena, la que guste, ¿qué opinión tienen? ¿Qué hacemos para platicar con las autoridades de este tema? Que, para empezar, para empezar a decir algo que es cierto, que son los albergues y los antirrábicos, el final son los eslabones, los últimos eslabones de una cadena de errores humanos. Porque si tenemos perros hasta saliendo por las alcantarillas y tenemos un montón de gente que vende perros, si ustedes entran a Mercado Libre, a Amazon, se los mandan hasta por mensajería a los perros. y en los mercados hay muchos que venden perros y, pero si estamos teniendo problemas de un montón de perros, ¿por qué no detenemos un poco o regularizamos esa actividad a que no se siga sobrepasando la población de perros? Ana, ¿qué nos comentas? Sí, bueno, podemos hablar desde el punto de vista jurídico qué hacer cuando alguien recibe un comunicado de alguna autoridad advirtiendo sobre un posible desalojo. Voy a hablar un poquito del aire porque primero tenemos que ver ese documento que les presenten para determinar si es un documento que está debidamente fundado y motivado. Voy a tratar de explicar. Mire, el artículo 16 de la Constitución establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Entonces, no sé si este artículo 16 de la Constitución se comprende, pero el punto es que para que una autoridad determine que ha de hacer un desalojo, por supuesto tiene que acatar un procedimiento establecido por la ley y tiene que estar fundamentado, es decir, en un documento tendrá que decir por qué va a hacer o está haciendo tal cosa y con fundamento en qué. Lo voy a hacer, yo quisiera, tengo entendido que vamos a tratar de responder algunas preguntas, algunas dudas que les surjan, pero en principio quiero decir esto que estoy comentando, una autoridad debe llevar a cabo sus actos primero fundados en la ley, es decir, que la ley determine qué es lo que puede hacer. Por eso decía que ese documento debe ser fundado y motivado, debe decir qué va a hacer y por qué lo va a hacer y con fundamento en qué lo va a hacer. Claro que hablar de ello tenemos que platicar también distinguir qué es un albergue, qué es un acumulador, qué es un maltratador y si pensamos que la ley define qué es un albergue, qué es un maltratador, qué es un acumulador, uno no lo define así, pero las leyes de protección animal aplican para todas las personas, para el que tiene 1, 2, 3, 5, 10, 100 o para los centros antirrábicos que tienen cualquier cantidad de animales, ¿no? Entonces, tratando de resumir esto que acabo de mencionar, por supuesto que estamos obligados a darles el bienestar que ellos merecen, ahora, claro que no es lo mismo el hecho de que una persona tenga un perro porque lo quiso tener o la persona que tiene 5 perros porque estaban deambulando por la calle o porque le llevaron uno o porque encontró atropellado otro, o la persona que ya tiene en su casa 10 perros porque pues igual es una persona con sensibilidad y se encontró a más animales deambulando por la calle y pues no hizo más que protegerlos y de pronto como bien decías Antemio ¿será el mismo cuidado que le puede dar una persona a un perro a 2, a 5, a 10, a 100? por supuesto que hay personas que pueden tener un perro y los tienen en total descuido en total abandono es más que son crueles con los animales que llevan actos tremendos con ellos teniendo un solo animal tal vez hasta habiéndolo comprado no podemos pensar en que los albergues no estén regulados si lo están lo están porque aplica estas obligaciones que establece la ley para las personas hacia los animales pues es para todos pero repito también para la autoridad porque mencionabas que ahorita estamos hablando de alrededor de 300 perros y no mal recuerdo mencionaste que han sido decomisados que sería interesante ver qué fue lo que hizo la autoridad una cosa es rescatar a un animal de maltrato y eso es comprensible otra cosa es decomisar un animal quitarlo del no me gusta el término propietario porque ellos no son cosas pero digamos del tutor del cuidador son cuestiones diferentes entonces aquí habría que ver lo que ha pasado en estos albergues qué es lo que la autoridad ha determinado los ha decomisado los ha rescatado o qué es lo que ha hecho ahora los si los rescates para llevarlos a un mejor lugar evidentemente o sea un rescate de un animal maltratado que está sufriendo maltrato pues implica que va a estar en mejores condiciones pero si van a un centro antirrábico para esperar llegar la muerte ilegal ya lo vimos hace dos programas la ilegalidad de las matanzas de animales en los antirrábicos ya dijimos por qué es ilegal entonces eso no sería un rescate eso es me llevo a los animales pero para qué por eso digo yo ahorita no tengo muchos elementos para para analizar cada situación particular porque yo no la conozco estamos hablando de una manera yo estoy hablando de una manera genérica para aquellas personas que de pronto se están viendo amenazadas en el hecho de que les vayan a quitar a sus animales y vuelvo a repetir este artículo y voy a leerlo si me permiten una vez más artículo 16 de la constitución la violación a este artículo pues es por supuesto una violación a un derecho humano nadie puede ser molestado en su persona en su familia domicilio papeles o posesiones que sería el caso sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad autoridad competente y aquí habría que definir quién es la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento es decir tiene que establecer el por qué para qué con fundamento en qué en qué ley entonces concretando se debe analizar cuál es ese documento que por supuesto tendrá que ser por escrito y por supuesto que hay defensas jurídicas si a una persona le preocupa que se lleven a sus animales es porque hay una situación seguramente de afecto por más que sean cien cincuenta o doscientos animales ¿verdad? y yo creo que no podemos sancionar la sensibilidad por ahí habíamos comentado una norma oficial en su momento lo platicamos en una norma oficial que establecía que pues que hay que alertar a la población ¿verdad? el riesgo que implica rescatar un animal que vive en la calle y vuelvo yo a insistir con esta pregunta si no existieran todas estas personas que han rescatado animales que los esterilizan que los dan en adopción o que los han adoptado ellos mismos si no existieran personas que desde uno desde diez veinte cincuenta cien o los albergues con trescientos animales o más si no existieran me pregunto ¿cuál sería el problema que ahora estaría enfrentando este la autoridad en diversos este ámbitos ¿cuál sería el problema? porque quienes rescatan animales los esterilizan no estoy hablando de los maltratadores ojo estoy hablando de los rescatistas los esterilizan los bueno los llevan a esterilizar los llevan a vacunar etcétera pero creo que aquí quienes están también bastante afectados pues son estas personas que desafortunadamente por esa sensibilidad digo desafortunadamente para pues para ellos se dan a esta tarea tan 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 difícil que es una tarea solamente difícil entonces aquí como lo hemos dicho en este problema hay muchas víctimas son los animales víctimas claro que sí este la población también es víctima los rescatistas pues no dudo que muchos de ellos también sean víctimas de esto que está sucediendo y vuelvo para terminar a concluir es un asunto que ya debe concluir que ya debe terminar que es de fácil solución ya olvidémonos de la complejidad de lo enorme que es este problema no es un problema complejo es un problema muy fácil de solucionar y tenemos las soluciones simplemente Antemio tú tienes un programa muy interesante para que lo pones así al servicio para implementarlo y solucionar el problema pero hay que tener la voluntad para hacerlo así es así es Ana realmente yo cuando trato con con la gente del Estado de México con presidentes municipales y eso pues les digo lo único que se necesita para echar a andar esto es voluntad política voluntad del presidente municipal o del alcalde o del gobernador o de la jefa de gobierno no es caro este programa que yo realicé fue fue en el Estado de México con el apoyo del gobernador y del secretario de salud en donde no nada más estuve yo no puedo presumir yo que lo diseñé yo todo o que intervine yo en todo participaron la Secretaría de Salud la Secretaría de Educación Pública del Estado de México la Secretaría de Medio Ambiente hasta la Secretaría de Turismo prevención prevención del delito todos ellos en su ámbito participaron y todos sacamos un sacamos un un programa en donde ya no es teoría es decir en todas las carreras tenemos un libro teórico donde me dice cómo si hay que hacer no hay que hacer pero lo que hace falta son programas prácticos de cómo lograr que los niños se encariñen con los animales no nada más que sean responsables y les suban diario su comida a la azotea porque son muy responsables no que estén viendo la televisión con ellos entonces bueno pues Ana me gusta lo que nos dijiste ahorita me gustaría en unos minutos que Elena hace rato que agregarías a lo que nos dice Ana Elena pues sí lo que dice Ana pues es básico gracias de la constitución pero en general en todas las materias siempre se habla de eso ¿no? de fundar y motivar es decir el hecho con el artículo en qué artículo te estás basando para hacer lo que haces y por ejemplo en el procedimiento administrativo pues cualquiera puede acusar la cuestión es comprobar ¿verdad? entonces van y reportan la autoridad que tiene que hacer pues tiene que ir a verificar ¿verdad? a ver qué está pasando y en el procedimiento administrativo por ejemplo dice que se que se puede hacer lo que es una una amonestación verbal no 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 de no de dinero para que ellos subsanen decir ah tienes así así ¿con cuánto tiempo por decir que no corre el agua cuando lavas? que no le caiga al vecino la pipí que ese es un problema muy común de que se lava y se va todo a la calle ¿verdad? entonces decir pues tienes que hacer una coladera de hecho yo aquí donde estoy ahora se hizo una y de hecho fue bastante barato nos asombramos que hicieran pusieron una coladerita en este caso no fue por pipirina eso sino simplemente que la abuela lluvia se iba a la vecina este entonces para que se fuera por ese lado entonces ellos deben de decir ¿en cuánto tiempo arreglas esto? ellos deben checar y nosotros siempre hemos dicho ojalá si fueran con los maltratadores se parecería que ese es enemigo de los ciudadanos que ayudan ¿verdad? en cuanto en cuanto a lo que comentabas de los perritos que si se ha llegado que pasas de hecho yo he llegado a veces a decir a la persona del perrito ¿no? del gatito resulta que lo acaban de rescatar entonces yo ahí sugeriría que lleven por decir una foto que se le toma una foto al momento porque ahí queda marcado qué día por si a alguien los llega a reportar que la verdad también es bueno que se reporte porque hemos dicho que los perros pueden estar en un gran sufrimiento de maltrato y la gente no dice nada y fíjense cómo por lo regular no se dice nada el que en verdad se sabe que es maltratador porque por lo regular se le tiene miedo a ese vecino porque es agresivo sin embargo es más fácil que se reporte al ciudadano que está ayudando porque pues no es agresivo ¿verdad? entonces aquí yo sugeriría que se tome foto de ese perrito gatito rescatado para que si alguien pasa y en buena fe no estoy hablando de los que es en mala fe dice ay allá hay un perrito así así ¿verdad? para la autoridad y se demuestra miren lo acabó ¿verdad? o sea para no es un maltrato sino todo lo contrario alguien más lo maltrató y más bien que la autoridad investigue porque el abandono en básicamente todas las todas las leyes de protección de los estados y los que no tienen que son dos que tienen el código penal lo que es esto del abandono y maltrato pues se tiene para sancionarse entonces si uno si uno ve como decía Ana la diferencia entre alguien que ayuda y que maltrata no está atendiendo la autoridad a los de maltrato a esos por alguna situación en una gran cantidad quizás se deja de ver de irnos a constatar y yo quisiera aquí comentar algo en cuanto a esto de la acumulación que dice aquí que esto de la acumulación es un trastorno psiquiátrico donde se caracteriza por la acumulación patológica de animales entonces esto de la acumulación que es un trastorno de acumulación cuando es de animales coloquialmente le llaman lo del síndrome del arca de Noé y cuando este trastorno de acumulación es por objetos es le llaman lo del síndrome de diógenes entonces aquí obviamente aquí un psicólogo podría explicarlo bien un psiquiatra pero aquí la idea de esto es es como muy obvio ver cuando es una persona que tiene un trastorno una enfermedad y cuando es alguien que está ayudando y cuando es alguien que lo está maltratando realmente si hay diferencias por ejemplo las personas que tienen este trastorno por lo regular los dejan que se crucen entre ellos y en ocasiones ni siquiera es que salgan a recoger perros sino que empieza a acumularse porque se están cruzando entre ellos y llega a haber este total omisión y maltrato y la otra es si alguien en verdad sale a buscar perros para llevárselo también obviamente hay un trastorno yo no creo que ningún protector salga a buscar a ver qué perro se lleva a su casa por lo regular lo que están haciendo es intentar hacer campañas de esterilización a lo más que pueden y hablar con el vecino oye te lo llevo a esterilizar te lo llevo y te lo traigo y lo pago así hay conocemos todos así a amigos a personas que hacen eso entonces es es fácil ver cuando la situación es que la que el vecino o alguien se entera de que te interesan y te los empiezan a amarrar ciertamente yo creo que a todos nos ha pasado los casos de las cajas con perritos con gatitos te lo dejan amarrado y ahí es cuando dices qué haces entonces aquí la autoridad no entiende que este ciudadano es el que está apoyando porque esos animales de dónde salen dónde dónde estaban y qué hizo qué hace la autoridad para evitar que esto suceda entonces aquí ya hemos dicho esto hay un daño hay un daño en la salud mental física de los ciudadanos que están ayudando y tomando esa responsabilidad de otros ciudadanos y de la autoridad que lo permite entonces aquí lo que se debe de hacer es cuando lleven alguna hoja ver qué dice en qué artículo qué se está basando que pasen a ver porque estaba yo leyendo que esa es otra característica que los que en verdad tienen problemas no permiten que se pase a ver ni de las autoridades ni de personas porque sí saben que los tienen como muy mal entonces aquí en este caso sí sí es difícil para la persona que tiene tantos porque qué hace cuando ya está saturado ahí sí yo lo que considero pero esto ya es lo que debería que la autoridad debería a estas personas dar alimento en especie y atención médica para los animales que funcionaría como una alita o una sí como una alita de lo que le llaman en inglés el foster home de los niños que se van a hogares antes de ser adoptados pero la 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 autoridad es la que se encarga de dar el el mantenimiento yo creo yo creo que eso es lo que debería de pasar porque estos animales que están ya en las casas deben de ser no responsabilidad de este ciudadano sino responsabilidad de la autoridad que aparte no sanciona al que los está abandonando entonces yo creo que si si se diferencia es muy fácil ver cuando cuando alguien es realmente maltratador porque se va a encontrar encadenado se va a encontrar golpeado o sea es alguien que en verdad sepa de esto y vaya a hacer las revisiones sería ilógico que 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 a una persona le digan que es que está maltratando si sabemos que se puede caer un poquito en eso pero estas personas necesitan ser apoyadas como bien dijiste Sartemio y no 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 castigadas sino ver qué hacemos para quitar esa carga pero mientras no se haga algo a nivel gubernamental en política pública van a seguir saliendo y saliendo saliendo de las casas no hay modo de de parar de parar esto porque en todos lados hay y más en ciertas colonias que que hay como dices en cara esquina y en otras colonias no se ve aunque debe de haber ahí también este resguardo de animales que probablemente si tienen mejor condición económica nos puedan ayudar pero no hay ley que diga cuántos animales debes tener yo estaba viendo que están ahorita intentando en ay dónde fue Chile no me acuerdo no me acuerdo dónde vi que están este de que solo se tengan cinco cinco perros lo máximo y y que los que ya tienen más se quedan con ellos pero no pueden tener más eso implicaría que no pueden cruzarse y digan no es que tuvieron cachorritos no o sea tienes si tenías diez quince los que tuvieras este ya no puedes tener más pero a partir de aquí el que tenga uno dos no puede tener más de cinco y no sé si se tenga que llegar a eso pero con la condición como esto que en ese sentido si lo vi bien de que si tienes más no es que te quedan cinco los hijos nos los llevamos y los matamos pues no obviamente que no y como bien dice Ana pues si si se va a resguardar un perro que esté maltratado pues a dónde lo van a llevar ese es otro problema que no hay albergues estatales municipales no los hay entonces por eso la solución sería que se queden estos ciudadanos que están apoyando ellos a la autoridad y que la autoridad se haga cargo en forma económica y de perdón de alimento y de medicinas y de promover a la esterilización y de promover sus adopciones y obviamente se tiene que controlar o prohibir la venta si no se hace eso no hay solución tienen que ser todo a la par integral verdad lo de la venta lo de lo esterilizar y amonestar a los que maltratan y aquí le agregaríamos a todos estos ciudadanos que están ayudando al gobierno porque son ellos los que están ayudando y que se están haciendo cargo de este problema pero pero en cuanto a que los les quieran quitar los animales nada más porque sí pues definitivamente no estarían una ilegalidad porque no hay nada donde digan cuántos debes de tener lo que sí dice es que pues debes de tenerlos bien y pues sí este ahí es donde entra un poquito a dificultar si en verdad estuvieran muy mal ahí es cuando deberíamos unirnos y ayudar verdad más que cuando vemos que no es alguien maltratador obvio maltratador pues sí así es Elena no pues sí es algo que se nota como ustedes dicen una persona una persona que cuida animales pues no normalmente es una buena persona es una persona tranquila hasta tímida de que le da miedo de que la vayan a demandar porque los perros ladran porque huele y hay gente que malplata animales como en el caso que pasó de la carretera de la Jusco que mataron a palos a un perro bueno pues es gente muy agresiva y muy peligrosa ¿no? muy peligrosa para la sociedad y no los reportan Aurelio a ellos sí les tienen miedo que te digo los vecinos no parece que ahorita sí según estaba hoy leyendo que ya la alcaldesa ya los demandó porque pues efectivamente incurrieron en un crimen y fue maltrato animal pues evidente ¿no? así es y todavía nos falta tenemos unos minutos todavía todavía nos falta vamos a escuchar de Claudia Palacios y su esposo Salvador que es abogado este un testimonio de lo que pues ahorita se sienten pues amenazados por toda esta cadena de de denuncias porque yo creo que se le ha dado tanta difusión a a los casos que que se llevaron que ahora resulta que los vecinos siempre hay un molesto un vecino que le odia a los perros o que no le gusta que ladren o no le gusta no sé pero ya vieron que diciendo que pues venden la carne que no les dan de comer que les dan de patadas que los torturan pues con eso van por sus perros y se los quitan ya la comunidad ya sabe ahora sí cuál es la formulita para que empiecen a recoger perros me gustó mucho tu idea de que en lugar de llevárselos al antirrábico donde también los van a tener que mantener el estado porque no hay de otra mientras dura el juicio pero ahí pues quién los cuida pues ahí los bañan con manguera de bomberos la jaula y se quedan todo el día mojados y en la noche que hace un frío terrible en los antirrábicos se congelan los perros o sea que de un lugar que como quiera que sea les daban de comer pasan otro que está peor porque no tienen un lugar un lugar bueno para bueno es decir si supiéramos que se van a ir como a un especie de rancho que en las caballerizas se meten los perritos y tienen en medio jardín yo te aseguro que yo mis perros que tengo en el albergue hasta se los llevo porque no tengo perros yo porque me encanta acumular perros sino que los ves y no los puedes dejar en la calle pues no puedes y si los dejas no puedes dormir porque si híjole cómo lo dejé cómo estará qué va a ser se veía con hambre y eso pues afortunadamente hay mucha gente que piensa así piensa con compasión de un ser vivo y se le califica mal porque si ya tiene muchos y se vuelve a llevar a otro que estaba ahí mal pues sí estaba mal pero ¿por qué se lo llevó? no se lo debía de haber llevado porque cayó en la en el problema de acumulación entonces pues muchas gracias Elena y tenemos dos cosas que hoy les vamos a anunciar en medio de las organizadoras que se van a presentar ahorita se van a presentar lo de este sábado sábado es bien siendo 12 de noviembre va a haber una marcha una marcha que pues que todos debemos de apoyar todos no importa si no son protectores de animales o están en una asociación o son rescatistas porque realmente el hecho de que México sea considerado como uno de los países más crueles del mundo es de dar vergüenza ¿qué pasa con el turismo que llega y ve cómo es el mexicano con los animales? pues que es triste ver esto entonces bueno pues nada más vamos para seguir la secuencia de esto y que después regresamos con ustedes porque ahorita Lorena Murillo nos pregunta y ojalá que nos puedan ayudar tanto tú Elena Cerrato que están muy enteradas como Ana Larre que cómo lograron en Veracruz que haya una ley que todos los animales que se vendan estén esterilizados porque aquí se intentó pero la Secretaría de Economía dijo no 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 esa es una falla constitucional y cada quien somos libres de cruzar a nuestro perro las veces que queramos entonces si quieren ahorita vamos a escuchar a Claudia y Salvador que son los que ahorita pues están muy yo diría que bastante apesadumbrados pues porque tienen miedo de que de que les quiten a sus perros yo a Claudia a Salvador los conozco de muchos años y lo mismo ayudan en Tultitlán cuando el director de Tultitlán me habla porque le llegaron tres camadas con la mamá y con los cachorritos me ha hablado el director y me dice Antemio llévenselos porque amanecen hechos hielo no con frío así con hielo del frío que hace donde están los perros en el antirábito claro que llevarte tres perros con cachorros pues no y al ratito otra vez pues no yo sería el principal acumulador de México porque me hablan de todos los antirábicos a que me lleve perritos con cachorros no tengo donde meterlos ya es más no puedo no se puede económicamente me gustó tu idea de que el mismo gobierno sea el que los voy a tener con esta persona pero tienes que tenerlo mejor va a estar bajo supervisión y le de todas maneras le va a dar comida en el antirábico bueno porque la comida acá y que trate de entre todos tratar de sacarle los ayudarle a dar los perros a ver a quién porque hay hay rescatistas hay personas que le encuentran un perro lo llevan al veterinario lo curan lo vacunan lo esterilizan y después lo primero que dicen ¿a dónde lo llevo? ah pues con Antemio o con Pancho o con Juana ellos son muy buenas gente y te lo va a recibir y lo sigue recibiendo recibiendo y al ratito al ratito pues se le acusa de acumulado pero como es tan buena gente pues entonces se lo dejan otros te dicen bueno si no me lo recibe lo llevo al antirábico que lo maten entonces dicen no pero espérense ¿cómo lo van a llevar al antirábico? y mira Antemio si ayudar a un niño o a personas ancianas o humanos nadie pensaría nadie te diría pues llévatelo a tu casa nadie sino tú los ayudas pero un animal lo ayudas y lo primero es llévatelo a tu casa o sea porque porque haces es muy difícil y pues ya sabemos que mientras no haya disminución de cantidad de animales éticamente eso no se va a solucionar y hay varios recursos ahorita para los que van a hablar Ana yo también puede hablar más de eso hay recursos pues como el amparo también ¿verdad? perfecto Elena bueno pues vamos a ahorita vamos a presentar vamos a presentar a Claudia Claudia Palacios Salvador su esposo buenas noches Claudia buenas noches Salvador ¿cómo están? hola sí sí te escuchamos buenas noches aquí estamos ¿cómo están? buenas noches ¿ya no están muy nerviosos o todavía están muy nerviosos? pues estamos un poco tranquilos este porque sabemos que contamos con el apoyo de 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 ti y de muchas personas que nos conocen que saben el trabajo que hemos hecho durante 20 años un poquito más de 20 años entonces yo creo que debe de pesar más eso el reconocimiento de de lo que hemos hecho por los animales que que lo que digan dos que tres vecinas incómodas que que nos están denunciando últimamente entonces pues yo quiero creer que las autoridades este pues deben de ver eso ¿no? este poner las cosas en una balanza ver si en verdad se trata de unas personas que maltratan a los animales o personas que durante muchos años se han cambiado un poquito pues el bienestar de estos perros que han sido abandonados como tú dices de personas irresponsables y que no son castigadas y que al final del día a los que quieren linchar o castigarnos somos a nosotros ¿no? los albergues o no albergues los que somos protectores independientes que prestamos nuestro domicilio pues para atender temporalmente a estos seres y y buscarles un pues un hogar definitivo ¿no? pero pues a veces ese hogar definitivo nunca llega porque la gente pues no adopta como nosotros quisiéramos que que fueran ¿no? que todos fueran adoptados pero desgraciadamente no sucede así así es así es bueno sí yo cuántos años llevo de que los conozco y y realmente es una labor muy pesada muy pesada porque uno vive amarrado es decir es difícil decir me voy de vacaciones ocho días un fin de semana pues no se puede porque porque tenemos que verlos tenemos que atenderlos y ustedes que además estaban yendo a Tultitlán que no queda aquí a la vuelta que inclusive a mí me ayudaron cuando Francisco Bonilla y su esposa Margarita me decían que tenían cuando supieron que los perros amanecían congelados ahí en el Antidobio con Tultitlán me decía que que tenían cobijitas que les había dividido para los perritos de las jaulas entonces pues yo para mí era muy lejos de ir hasta allá y tú nos ayudaste muchísimo para esa esa labor y que pues lo reconocemos y y que vemos que es es muy injusto es muy injusto sobre todo algo que a mí me ha parecido muy pues no sé muy también muy extraño y y duro ver que hay hay protectoras que también tienen albergues o que también cuidan y que también ayudan que linchan que tienen mucho odio que que dicen hay que justicia cárcel a la persona que cayó en desgracia porque pues tenía tan buen corazón que perdió el el número de tantos perros que tiene que está sucia su casa sí está sucia es cierto pero que los perros comen que los perros comen que lo que es capaz de sacrificar su propia vida de comer muy mal para que coman sus perros entonces yo he visto de los varios varios de los que han rescatado que están bien ahora hay unos los del ajusco que es una zona tan triste porque hay muchísimo maltrato en el ajusco entonces perro que yo recoga del ajusco y me lo llevo al albergue y algún día me visitan pues va a decir que barro como lo tiene pero no es que están muy mal yo todos los perros que tengo todos no recojo perros de la calle así nada más recogemos perros torturados por su tutor porque yo llenaría varios albergues si se van a los cerros de ahí de Cuauhtepec la cantidad de perros y la cantidad de maltrato que hay entonces pues y ahorita como van Claudia y Salvador porque además coméntanos el día no supe bien qué pasó Salvador con respecto al día que hasta te detuvieron que andábamos viendo eso Salvador cómo estás buenas noches muy buenas noches Antemio muchas gracias por la invitación muchas gracias a la licenciada Elena la licenciada Ana por los comentarios a la gente que nos hace favor de seguirnos con esta transmisión te agradezco mucho la oportunidad créeme que es uno de los pocos ejercicios que se hacen para reflexionar respecto de este tema mucha gente se queja mucha gente se incomoda pero muy pocos nos dedicamos a hacer este tipo de ejercicios de reflexión y sobre todo de proposición de alternativas de solución este si efectivamente como tú sabes pues hubo por ahí algún algún este algún problema que tuvimos por allí y que se deriva precisamente de lo que comentábamos nosotros este no estamos preocupados por la actuación de las autoridades estamos preocupados porque bueno las autoridades sabemos que tienen que hacer su trabajo cuando se les llama para investigar algunas causas de posible maltrato eso creo que sí debe de seguir porque en el caso de nosotros no es así pero obviamente puede haber muchos casos en los que sí sea necesario por ahí investigar porque sí efectivamente existen casos de maltrato en el caso que nosotros comentaba nosotros no estamos preocupados por esa situación estamos preocupados precisamente por lo que han comentado las licenciadas porque las autoridades en algún momento no puedan hacer esa diferenciación entre la lo que es la acumulación por sí misma el hacinamiento por sí mismo y aquellas personas que a lo mejor pues están viendo un poquito rebasadas sus capacidades por 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 toda la sobrecarga de trabajo que tenemos y que ya has mencionado tú tenemos casos diario y no tengo que convencerte de ello existen casos diariamente en donde nos reportan perros en la calle nos dejan perros amarrados nos dejan camadas de perritos cachorros entonces como bien comentabas también nosotros no estamos preocupados por esa actuación de la autoridad estamos preocupados porque no sepan hacer esa diferenciación porque quieren aplicar una norma de manera genérica sin tomar en cuenta los aspectos específicos de cada caso como ya mencionaban ahorita las licenciadas es esencial que las autoridades en el momento en que atiendan un caso de posible maltrato se tomen en cuenta las razones como bien señalabas tú de por qué tal vez la persona ha llegado a eso de si efectivamente se trata de un caso de maltrato continuo o si efectivamente se trata de un caso de acumulamiento continuo o si es un caso de unas personas que a lo mejor si tienen perritos en su casa pero son personas que son perritos que los tienen porque se dedican a buscarles casa a esterilizarlos a vacunarlos a desparasitarlos y a colocarlos en posibles adopciones es ahí donde la autoridad tiene que tener esa sensibilidad y si no la tiene y únicamente quiere señalar casos de hacinamiento porque ven 17, 18, 20 perros en una casa yo creo yo creo que el hacinamiento para ser considerado como un maltrato tiene que estar aparejado o acompañado de otros elementos no es únicamente el hecho de que tengas perros hemos visto en la Ciudad de México casos de éxito en donde se han habilitado espacios para albergar algunos animales en situación de calle o situación de antirrábico y tienen muchísimos animales y los tienen súper bien entonces el hecho de que tengas muchos animales no necesariamente y aunque digas bueno pues más de 50 pueden ser hacinamiento pues no porque a lo mejor hay casos en los que tienen más de 50 perros y los tienen súper bien entonces el hacinamiento no es o el hacinamiento no tendría por qué ser necesariamente una condición de maltrato el hacinamiento tendría que estar acompañado de una situación de que no les des de comer los tengas amarrados estén enfermos no les des la atención médica etcétera etcétera es ahí con donde creo que la autoridad tiene que tomar en cuenta la labor que se hace por parte de los de los de los rescatistas de verdad es triste Antemio que mientras en otros países de América Latina están promoviendo iniciativas de ley para reconocer el trabajo que hacen los rescatistas independientes y las asociaciones civiles constituidas en México pudiéramos ser motivo de persecución es de verdad lamentable porque como bien señalaban también las licenciadas nosotros nos dedicamos a realizar parte del trabajo que de origen le correspondía o le corresponde a las autoridades nosotros no tenemos la cantidad de animales que tenemos por una cuestión de mero acumulación o de hacinamiento o tratar de imponer un maltrato pues a los animales que tenemos lo hacemos porque la propia labor que realizamos como bien decías somos el el último eslabón de una cadena de errores nosotros recogemos todos esos casos de gente que no ha sido responsable con la tenencia de sus animales recogemos aquellos casos en los que pues bueno desafortunadamente también en muchos casos y durante décadas las autoridades no han podido gestionar este problema de los animales en situación de calle y nosotros nos hacemos de esos de todos esos casos está mucha gente que también este debemos recordar antes mío que por ejemplo en el caso de nosotros nosotros veníamos haciendo una labor de rescate excepcional porque hemos dado en adopción cientos y cientos y cientos de perros a lo largo de 20 años que tenemos trabajando a lo mejor ahorita por algunos perritos que tenemos la gente dice es que siento que tienes muchos y te voy a denunciar cuando también pues debemos de tomar en cuenta como decíamos las propias autoridades deben de tomar en cuenta que recientemente y parece ser que no se nos olvida atravesamos por una pandemia que nos tuvo detenidos a todo México alrededor de dos años dos años en los que la gente no nada más dejó de adoptar sino que también dos porque nosotros participábamos con este muy seguido en ferias de adopciones este cada semana estábamos en ferias de adopciones todo eso se detuvo este dejó de donar la gente la gente también dejó este muchos de sus casos los casos decían sabes que ya incluso me quedé sin trabajo ya no puedo este tener a mis animales y venían y me los daban y decían sabes que si no me los aceptas tú o bien señalas pues los voy a tener que echar a la calle o en otros de los casos también las propias personas los dueños este murieron por la pandemia ahí hubo casos y fueron muy sonados también donde la gente pues no ya este reportaba sabes que los perritos están solos porque sus dueños murieron a causa de la pandemia también fueron casos que se fueron acumulando en general pues bueno este yo creo que la autoridad tiene que ser sensible de de seguir este trabajando juntos con nosotros de verdad nosotros no somos enemigos de que se hagan este tipo de investigaciones nosotros como bien señalabas en el caso de tus servidores de Claudia nosotros también lo mencionaba la licenciada Elena en los casos en los que muchas veces este la gente no deja entrar a las autoridades cuando se presentan por ahí algunos casos de de posible maltrato pues es porque a lo mejor algo pasa ¿no? en el caso de nosotros estuvo con nosotros acompañándonos la PAOT este y pues bueno no hemos visto ninguna recomendación estuvimos este en la mejor disposición de mostrar a nuestros animales los vieron este y de forma general con lo que me comentabas este en el caso mío pues de entrada malamente este quise a lo mejor presentarme de manera voluntaria para explicar este ante las autoridades correspondientes lo que estaba haciendo cómo lo hago desde cuándo lo hago en compañía de mi esposa y este pues ahí hubo algunos algunas cosas raras en el procedimiento que cuando que desafortunadamente cuando tú te presentas de manera voluntaria después lo que pasa es que ya ya te tienen en calidad de detenido malamente porque pues tampoco había ninguna ya lo saben perfectamente las licenciadas no había ningún orden de presentación ningún orden de aprehensión no hubo flagrancia o efectivamente respecto de algún caso de maltrato entonces obviamente las autoridades no tuvieron otra 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 resolución que pues dictar la la inmediata libertad de tu de tu servidor pero este más allá de eso y más allá de querer buscar revanchas este en términos nosotros estamos en la mejor disposición de actuar con las autoridades a lo mejor si efectivamente las autoridades tienen la sensibilidad de ver que nosotros en muchos casos no somos acumuladores no somos maltratadores y si tenemos animalitos este por todas las razones que te acabo de comentar creo que es una excelente oportunidad para que trabajemos juntos y como decían las licenciadas a lo mejor este de qué forma puedes ayudar como autoridad qué te parece si trabajamos juntos me donas alimento también me ayudas a promocionar a mis animales este en situación de rescate qué te parece si también me haces espacios de ferias de adopción qué te parece si también me ayudas a hacer protocolos qué te parece si también me ayudas este yo me comprometo también no nada más es recibir el apoyo yo a lo mejor me comprometo en pausar a lo mejor mi labor de rescatista en tanto que me desahoga un poco también me comprometo a lo mejor a revisiones este periódicas para que tú veas que la labor que estoy haciendo es este es de verdad efectiva me comprometo a mostrarte las 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 adopciones que yo he llevado a cabo nosotros no hemos parado nosotros a partir de que pasó ese problema y nos acusaban de acumuladores o de maltratadores no tienes la idea no tienes ni idea de cuántas adopciones hemos dado y todas han sido transparentadas entonces este yo sí creo como decían las licenciadas en que tenemos que actuar juntos con las autoridades nada más creo que sí deben de tener esa esa sensibilidad de verdad si no si no lo hicieran así quisieran aplicar la ley este de manera fría creo que sería un error este porque lejos de de contribuir o hacer justicia o tratar de hacer bien las cosas en el caso de la realidad lo único que va a pasar es que nos van a quitar a nosotros como rescatistas en el caso de todos los que se dedican a esto de verdad nos quitan animales para para simplemente como decías tú este ponerlos en en antirrábicos que pues bueno si nosotros teníamos a cinco perritos en un espacio de seis por seis ahí van a tener a los perritos en un espacio de uno por uno un metro por un metro y yo no sé si esas son mejores condiciones como decías tú o también se los van a trasladar a otra protectora que si no tenía un problema de hacinamiento o de acumulación desafortunadamente ahora pues ya van a tener problemas de sobrepoblación problemas económicos problemas de colocación porque pues como tú bien dices la gente no adopta entonces esa no es la solución quitárselos a uno para dárselos a otro eso no es la solución tiene que haber una solución más integral y trabajar trabajar juntos tampoco creo que sea la solución por allí este únicamente pues pues quítate a los animales porque pues en el último de los casos el día de mañana me quitan 10 y ya pues como no existe sanción no está regulado no existe nada el día de mañana pues me hago otro de otros cinco, seis, siete casos ¿no? en el caso en el caso de que acabamos de conocer del Estado de México creo que también pudiéramos este pudiera haberse optado de otra manera a lo mejor ayudar con la sobrepoblación rehabilitar el espacio acondicionar el espacio este porque como te comento mucha gente pues nos indignamos y nos decimos como dices tú nos piden piden cárcel para las personas que según maltratan pero nadie es para decir sabes que yo te ayudo con uno con dos con tres con cuatro este yo te ayudo de esta manera eso tampoco es este coadyuvar creo que si tenemos que reformular esto la política pública como decían las licenciadas tiene que ser integral en la que participen todos los actores políticos sociales privados etcétera que pudieran verse beneficiados o afectados con las decisiones de la política pública si no se hace así de verdad que va a ser este va a ser muy complicado no se trata de de tratar de cumplir con tus funciones y después a ver cómo le hago esa no es una solución porque desafortunadamente en México no tenemos un espacio dedicado específicamente para como bien decías poder colocar a los perritos que se rescatan este no existe y yo yo sí pondría por último este terminaría mi intervención diciéndote yo sí creo que tendría que ponerse en la balanza que tanto este pues pudiera ser negativo tener 5, 7, 8 perros 10, 20 en una casa pero que los tienes bien los tienes en su peso los tienes gordos como quiera que sea comen y beben diario o pues cuántos casos no hemos visto en la calle de perritos con tumores expuestos con TBT expuestos con fracturas expuestas con sarna que parecen ya este a lo mejor costras los perritos yo no sé si es mejor eso y en el caso de las personas que nos dicen pues ya no deberías hacerte cargo de más y bueno pensamos y quién sí quién sí tendría que hacerse cargo ¿no? quién sí porque las autoridades no tienen la capacidad desafortunadamente no tienen la capacidad ni física ni económica de poderse hacer de este de este problema entonces yo creo que sí tendríamos que actuar de manera conjunta ¿no? como también señalabas tú la por ahí hay normas oficiales y mexicanas que desafortunadamente incentivan a lo mejor ir a entregar a tus perritos que que están en sanos este en antirrábicos que sabemos que lo único que van a hacer es mantenerlos mientras se cumple el plazo de 72 horas para poder colocarlos y si no se colocan pues simplemente practican la eutanasia y pues obviamente eso tampoco es así sabemos que hay derechos universales de los animales México está suscrito a esa convención de los derechos de los animales existe por ahí un artículo de esa declaración universal de los derechos animales donde dice que no puedes eutanasia ser un animal sano y por otro lado también señala claramente que todas las instituciones no gubernamentales que se dediquen a apoyar al cuidado rescate y rehabilitación de animales deben de ser no solamente este reconocidas sino que apoyadas en México creo que no está siendo así y este como te digo nosotros no estamos este no estamos en contra de la autoridad ni de la la aplicación de la ley simplemente que si queremos trabajar juntos con la autoridad que se cheque caso por caso y si estamos demostrando como nosotros ya lo hemos hecho en muchísimas ocasiones todo el trabajo que hacemos los reconocimientos que hemos tenido las invitaciones las participaciones las marchas este las campañas de esterilización eso tiene que forzadamente para la autoridad crear elementos de convicción de que pues no estamos formando parte del problema tratamos de ser parte de la solución ojalá y de verdad exista eco y en algún momento las autoridades nos den la oportunidad de seguir trabajando juntos esto no debería ser una cacería de brujas tiene que ser un trabajo conjunto Antemio muchas gracias muchas gracias Salvador Claudia últimas palabras tenemos un minuto para que nos digas alguna cosa que te creas conveniente pues gracias Antemio que siempre has estado muy al pendiente de nuestra labor de Salvador y mía te agradezco que nos hayas invitado nuevamente pues estar presentes aquí dar nuestro punto de opinión y pues ni modo echarle ganas echarle ganas salir adelante con esta situación y en representación de muchas compañeras que sé que también están temerosas pero primero Dios esto tiene que salir adelante y vamos a trabajar juntos te agradezco mucho gracias no gracias Claudia a ti y ahorita Selene Vallejo por ejemplo nos dice gracias a ustedes o sea Claudia y Salvador gracias a ustedes mis peritos están con ustedes por deceso de mis padres ha de haber sido en el COVID Selene Vallejo o sea que murieron sus padres y se los dejaron a ustedes y se ve que está tranquila de que llegaron a un lugar donde no los maltratan así es que pues felicidades Claudia felicidades Salvador y y sí la idea de todo esto no es no precisamente es un programa de denuncia y que nos vamos a pelear todos contra todos y o todos contra la autoridad y la autoridad con nosotros no lo que dice Salvador es muy importante yo creo que formamos una sociedad autoridades y ciudadanos que que podemos este ponernos de acuerdo ponernos de acuerdo y ver que es un problema social totalmente que tenemos que resolver así es que muchas gracias por su participación Claudia y Salvador y van a ver que todo va a salir muy bien y van por supuesto vamos a estar pendientes no solo de ustedes de de muchas muchas protectoras que yo estoy convencido y que si es entre comillas un delito también hay que ver en qué qué es lo que les motivó para recoger ese perro y que es un perro más en su casa que los vecinos se van a enojar entonces yo creo que es muy importante analizar eso y lo que dice Salvador entre todos tratar de resolver un problema social que finalmente pues no se ha logrado hacer nada absolutamente si exactamente lo que dice créeme que no nosotros no somos ajenos a los derechos de los vecinos vamos a tratar de llegar a un justo medio para que también sus derechos se vean se vean resguardados y llegar a una solución como dices tú de manera conjunta si no fíjense que es algo que qué bueno que lo mencionas Salvador porque también debemos de considerar a los vecinos si nosotros como protectores somos inconscientes y a las doce de la noche están un ladradero porque les voy a dar de comer a esa hora y el vecino ya se acostó porque se levanta a las seis de la mañana pues tiene razón entonces yo creo que tenemos que ser todos los que tenemos perros conscientes de que el vecino merece respeto y por eso también tener esos cuidados que tú mencionas ahorita y que todos debemos de seguir para evitar pues la molestia que tienen con justa razón están reclamando con la autoridad y la autoridad tiene que ocurrir a atenderlos y pues todos perdemos nadie gana y desafortunadamente pues los animales son los que siempre pierden entonces pues les agradezco mucho que sigan muy bien y ahora vamos queremos ahorita vamos a entrar muchas gracias salvador y claudia que sigan muy bien adiós nos vemos a ver déjenme checar ahorita entonces vamos a entrar con elizabeth elizabeth aquí tenemos el que se van a presentar ahorita y tenemos ana luisa que tiene apagada su cámara elizabeth no entro elizabeth ya está ana luisa ahí está pero nos falta elizabeth creo que se salió elizabeth se salió no sé nos escuchas bien ana luisa si les escucho perfecto no sé que habrá pasado con elizabeth porque si estaba conectada si si estaba si la la puse pero se salió a ver si ahorita entra ahorita debe de entrar pero mientras sana luisa este tienen nos puedes decir quién organiza quién organiza la marcha cuál es el fin de la marcha y sobre todo algo que es muy importante yo muchos años organizé las marchas aquí en la ciudad de méxico y siempre siempre aclaramos en todas las marchas que era una marcha pacífica que era una marcha para sumar para sumar a más personas que al movimiento animalista y no molestar con mira creo que ya está ya está Eli ahí está Eli aquí estoy aquí estoy ahí está Eli Eli mucho gusto Eli mira todavía están aquí las abogadas Elena Cerrato y la abogada Ana Larre para que las escuchemos esta propuesta que tienen de quién organiza de dónde nació esta idea o este grupo y de qué va a tratar la marcha y lo que mencionamos Eli y Ana Luisa que pues sí hacer hincapié que es una marcha pacífica queremos que más gente se sume y que no se permita el que llegue gente oportunista a romper vidrios y a romper monumentos que ni les importa el movimiento y lo único que se logra con esa violencia es que todo mundo habla de lo que rompieron el vídeo del tal hotel o tal estatua que la pintaron y nadie habla del movimiento de la causa por la que se hizo la marcha de las redes sobre todo los periódicos entonces a ver preséntense y díganos cómo 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 nació su grupo ok yo soy Elizabeth tengo ya muchos años de rescatista independiente esta idea nació una noche a las 3 de la mañana con mi colaboradora en realidad ella y yo trabajábamos por separado en grupos de whatsapp pero dimos nos dimos cuenta que no no daba la magnitud para los rescates que teníamos ya no no era la cantidad de gente que necesitábamos esta idea nació de un rescate que se hizo vía whatsapp estas personas no eran rescatistas sin embargo las fuimos guiando Claudia que no está presente Claudia Peterson y una servidora en el rescate les indujimos a enseñarles cómo ir preparados al rescate todo fue por whatsapp fue fue algo que nunca en mi vida había pasado un rescate por whatsapp solicitar un municipal irlos guiando darles el valor la seguridad la confianza para poder llevar a cabo el rescate sin violencia sin agresión se logró el rescate desgraciadamente nos habían reportado dos perritos resultaron que eran siete eran siete en pésimas condiciones los cuales tenían este seis de ellos TBT ya muy avanzado algunos otros no ese rescate se hizo en la mañana ese mismo día se rescataron otros dos perros en las mismas condiciones eso fue en Ecatepec y ese mismo día rescatamos cuatro perros más de un antirábico y rescatamos seis perros más todo en un solo día y fue sin la presencia de Claudia ni la mía todo fue guiado por whatsapp entonces fue algo muy este increíble darles la seguridad a esas personas que no son rescatistas que los movieron su corazón acongojado de ver el maltrato del cual estaban siendo objetos esos animales ese día a las tres de la mañana nació la idea de organizar una marcha pacífica y decir ya no más ¿por qué? porque nosotros no queremos pelear con el gobierno no queremos pelear con las autoridades al contrario queremos invitarlos a que trabajen con nosotros que nos volteen a ver y que se den cuenta que un rescatista independiente no tiene un título no hay una escuela y bien lo saben las abogadas no hay una escuela que nos dé un título de rescatista independiente o de un albergue o de un refugio queremos invitar a lo que son todas las instituciones que deben intervenir en este caso ¿no? como bien lo dijo una de las abogadas aquí no hay albergues estatales ni municipales no los hay queremos saber dónde están nuestros perros los cuales fueron sacados de su hogar y efectivamente nuestro pliego petitorio va también a que en vez de pedirnos ayuda a nosotros como rescatistas independientes en vez de sacar esos animales de su hábitat de su hogar porque es su hogar bien lo dijo este ahorita Salvador comen por lo menos ahí no los envenenan no los apalean no pasan frío y es muy real ese es un punto que queremos tocar en nuestra marcha pacífica que a los albergues a los refugios que realmente están haciendo su labor su trabajo realmente se les apoye que no saquen a los animales que no nos pidan esa ayuda para resguardarlos porque entonces ellos mismos nos están haciendo acumuladores a nosotros que tomen su responsabilidad y trabajar en conjunto con las autoridades que la Secretaría de Salud nos escuche que se unan a nosotros quienes no son rescatistas y quienes son rescatistas que se haga conciencia que una persona al frente de un antirrábico debe de ser y de ver a un animal como un individuo con los mismos derechos porque son animales sintientes porque nosotras como rescatistas también necesitamos ayuda psicológica porque día a día tenemos casos muy traumáticos y no nos mandan un caso nos mandan 10 nos mandan 15 y de esos 15 desgraciadamente no podemos ayudar a los 15 solamente escogemos los más graves los que realmente tenemos que sacar de ese domicilio que las autoridades también hagan caso cuando nosotros levantamos una denuncia y no la dejen después de tres meses cuando el perro ya está en los huesos o ya ni existe ¿sí? invitar invitar a que yo no digo que son todos no puedo decirlo porque hemos trabajado de una manera conjunta con Ecatepec con Sergio con el alcalde Vilchis de una manera tan padre en apoyarnos que en verdad si todos los municipios las alcaldías hicieran diferente un antirrábico que permitieran la entrega de los animales en adopción y que en vez de ser centros de antirrábico se volvieran centros de adopción canino y que efectivamente no nos permiten la entrada y bien dicen porque no nos permiten la entrada podemos entrar y ir acompañados de ellos mismos pero que se hagan centros de adopción esos son puntos que queremos tratar queremos tratar también el tema de que no más a los desalojos no más a las matanzas es bien sabido por todos que muchas delegaciones o como lo quieran llamar municipales centros caninos centros de control no están haciendo la labor que deben de hacer invitarlos a que se unan que trabajen como está trabajando Valle de Chalco como está trabajando Iztapalapa Ecatepec en conjunto con Toluca que en realidad están haciendo una hermosa labor ahí está en Ecatepec y no es que los alabe es que están haciendo su labor están subiendo a Facebook lo que viene siendo las adopciones de los perros que tienen adentro están invitando a la gente a que vayan a adoptar yo creo que ese es un punto muy importante que no nos vuelvan acumuladores el gobierno porque es lo que está haciendo sacan a los perros de un albergue de un refugio y nos hablan para pedirnos ayuda a nosotros de hogares temporales entonces ellos están ayudándonos a que seamos acumuladores sí y eso eso no lo está viendo la autoridad no hay tampoco como dijo la abogada en la práctica anterior no hay un cambio una modificación a la nom 011 y se tiene que hacer es decir no autorizar no permitir que el dueño que ya no quiere a su perro lo entregue al antirrábico no hay que cesar con eso hay que castigar realmente por ejemplo el caso de la Jusco no fue maltrato fue un asesinato en el cual ya esos tipos deberían de estar tras las rejas desgraciadamente no se está cumpliendo con eso nosotros queremos hablar por todos los animales sintientes llámense leones perros gatos ranas víboras burros puercos son animales sintientes los toros y creo que la autoridad no se ha dado cuenta que estamos haciendo su trabajo y que este este profesionista independiente este albergue este refugio a veces al tú adoptar un solo animal un solo peludo un solo gato cambia tu vida tu vida da un giro de 360 grados porque ya no puedes tener la misma rutina imagínate teniendo 50 imagínate teniendo 60 imagínate teniendo 100 si queremos pedirle a la autoridad que hay mucho animal que requiere lo que vienen siendo placas más esterilizaciones masivas no alcanzan las esterilizaciones no 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 queremos restar queremos sumar pero parece ser que el gobierno no quiere sumar con nosotros yo estoy en contra de la poca sensibilidad y la poca empatía que actualmente el ser humano tiene con los seres sintientes y por último invitar a que seamos escuchados en esta marcha en el cual por eso no la hicimos tan larga queremos hacerla corta pero a pasos calmados donde queremos pedir ser escuchados queremos que respeten la vida la vida de cada ser humano de cada ser sintiente al sacarlos a ellos de los albergues y de los refugios vuelven a darles una inestabilidad emocional y un daño psicológico y ese animal nuevamente vuelve a sentir el desamparo y es un retroceso a su pasado no podemos seguir así esta marcha nació para unirnos para dar mejoras a esos albergues para dar ideas nuevas para que la ley entienda y el gobierno entienda que ya somos no miles tal vez en esta marcha se inició a nivel distrito federal nada más y créeme que para mí es un orgullo yo creo que para todos los de nuestro grupo que es rescates ecatepec garritas perras el hecho de que hoy hoy llegaron cuatro rescatistas de yucatán que muchos rescatistas están uniendo esta marcha llamándonos pagando un boleto de avión para venir a apoyar esta causa y nunca nos imaginamos que el tomar esa decisión a las tres de la mañana fuera para mejorar la vida de un peludo de un gato de un borrego de un perro de cualquier ser sintiente sin embargo como tú bien lo dijiste queremos invitarlos a que trabajen en conjunto con otras delegaciones con otros municipios que se haga el trabajo como debe de ser no podemos calificar de acumuladores a los que en realidad les ha ganado el corazón por no ver un animal macheteado y por no ver un animal que lo acaban de navajear o que le atravesaron una varilla en el corazón y que está crucificado no podemos voltear y decir pues hay que se quede porque me vuelvo acumulador creo que son muchos puntos que vamos a tocar en nuestro pliego petitorio sin embargo son los los que más te quiero mencionar y pues bueno espero no terminar detenida ya te dije en la tarde sino pues llévenme una coca bien fría por ser organizadora y por favor unos cigarritos claro que sí claro que sí él y ahorita quisiéramos que Ana Ana Luisa nos diga cómo va a ser la marcha dónde van a salir a qué hora muchas gracias él y Ana Luisa muchas gracias a ustedes gracias por la invitación en el espacio y comentarle a Claudia no está sola aquí estamos Claudia claro muchas gracias Ana Luisa qué pasó hola que tal muy buenas noches a todos bueno pues ya lo comentó un poquito Eli cómo fue quien inició toda esta idea y todo este plan de realizar la marcha la idea es salir a las bueno podemos a las 11 y media de la mañana en Bellas Artes y partir de ahí a las 12 en punto tenemos la intención de llegar a este a la se me fue el nombre a Palacio Legislativo para presentar precisamente nuestro pliego petitorio el pliego petitorio bueno hay un sinfín de rubros que yo creo que son muy importantes de tratar y bueno ahorita me gustaría mucho comentarles algunos de las peticiones que llevamos allí una de las que consideramos más importantes es precisamente el concientizar a la gente no solamente sobre la importancia de la esterilización para controlar el número de animalitos en la calle sino también lo que es la tenencia animal para reducir precisamente los abandonos concientizar a la gente de que los animales no son regalos ahorita que viene Navidad y Reyes que es tan común que desafortunadamente regalen seres vivos como si fueran objetos entonces concientizarlos hacer muchas pláticas al respecto sería importante solicitarle a nuestras autoridades que autoricen que nosotros como voluntarios podamos dar pláticas en colegios incluso en universidades porque pues vaya ellos son el presente y el futuro de nuestro país entonces yo creo que desde ahí tenemos que empezar ¿no? este otro de las de las cosas que me gustaría mencionar es que así como estaba comentando ahorita Salvador y como también decía Eli hay muchos animalitos de calle que se rescatan en situaciones de verdad muy deplorables y ahorita por ejemplo algo con lo que nosotros hemos estado enfrentando y que ha sido muy difícil ha sido el que muchos de los animalitos rescatados traen TBT que bueno ya traen cáncer los medicamentos ahorita para el cáncer están agotados no solamente desafortunadamente los de los niños sino también los de los animalitos aparte de que son muy caros entonces sería importante que el gobierno también apoyara de alguna manera o creara programas en los que pues si alguna persona no ocupó el medicamento porque desafortunadamente su animalito ya falleció bueno pues ese animal ese medicamento poder donarlo y hacerlo llegar a otros que si lo requieran y también otro tema no menos importante yo creo que bastante relevante es la venta de animales esto no para a pesar de que ya está legislado que no está permitida la venta de animales esta continúa desafortunadamente con el escándalo que hubo en el mercado de Sonora aquel incendio que ocurrió creo que poco menos de un año no se hizo absolutamente nada a pesar de que la comunidad animalista estuvimos haciendo presión sobre la alcaldesa este que se impusieran sanciones y sobre todo que ya no se permitiera la venta de animales porque eso ya este ya es un delito pues esto continúa yo desafortunadamente hace dos semanas vi en el mercado de Michuca siguen vendiendo loros siguen vendiendo canarios siguen vendiendo toda clase de aves tortugas que supuestamente también estaba prohibido venderlas y bueno perritos y gatitos por doquier y no solamente aquí en la Ciudad de México también lo he visto en Jalisco también lo he visto en Querétaro también lo he visto en Morelos y son personas que ya se ponen en lugares establecidos cada fin de semana y que las autoridades no hacen absolutamente nada considero que este es un punto bien importante porque pues de allí como decían se venden los animales y obviamente se venden sin esterilizar y al rato ya el regalito de Navidad o el regalito de Reyes ya no gusta ya lo sacamos a la calle lo abandonamos lo abandonan sin esterilizar y bueno de ahí viene todo toda esta cadena de abandonos toda esta cadena de sufrimiento para los animales oye Ana Luisa les quería preguntar dijiste que en el palacio legislativo es en la cámara de diputados local en Allende o hasta la terminal tapo que la federal no perdón en palacio legislativo en este pero donde es el palacio legislativo es en el en el Zócalo no ah no no en el Zócalo ah van al Zócalo ok sí porque ahí están las oficinas de gobierno y está la está la está el palacio nacional palacio nacional el otro está hasta hasta la tapo y la cámara de diputados local está en Allende donde fue hace muchos años la cámara de diputados federal pero ahora ya es nada más de local entonces van del se va a ir de Bellas Artes al Zócalo a palacio nacional a palacio nacional piensan entregar algún documento si van a llevar un documento para entregar el pliego petitorio y también no se le mala idea ya que ya que están en eso el el tener solicitar una audiencia no sé con alguien de desarrollo social de presidencia o de porque si van a dejarle copias a la jefa de gobierno pues con la jefa de gobierno que tener una reunión con las autoridades correspondientes de desarrollo social porque normalmente nos mandan a salud a la secretaria de salud y salud pues ha hecho un trabajo muy grande pero pues es otra su actividad no tiene ellos no pueden educar no pueden estar viendo socialmente cómo está la población si tienen dinero no tienen dinero y por qué los abandonan o por qué no los abandonan ellos están dando medicamentos para bueno no es sacrificio sino la muerte las matanzas en antirrábicos están haciendo esterilizaciones vacunas pero el tratar de que tener una reunión con desarrollo social que son los que tienen la problemática y que desafortunadamente son los menos informados y deberían ser los primeros tan informados y de ahí repartirnos hacia salud educación medio ambiente prevención del delito turismo porque de otra forma pues nos quedamos en secretaria de salud como 50 años nada más llevamos y cuál es el resultado que la situación empeora cada día pues no saben cuánto les agradezco ya nos pasamos del tiempo es que ahora estuvo largo el tema estuvo largo pero me parece muy importante ojalá que mucha gente sobre todo los protectores rescatistas se capaciten se capaciten en 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 todo esto que es el aspecto jurídico que Elena Serrat Ana Larre nos han explicado y que en fin a ver Elena ya nada más para cerrar no nada más no dijeron el día creo que nada más dijeron la hora es el sábado 12 este sábado 12 a las 12 del día y si este va a existir el pliego petitorio dirigido a nuestro presidente con copia a la señorita Sheinbaum este también va a ir dirigido con copia desarrollo social a salud pero por supuesto que sí de hecho este también quiero por ahí este mandarlo con copia al secretario y a Gatel desde luego ok hecho Eli Ana Larre tienes unas palabras de un medio de un minuto este gracias pues nada más reiterar esto se debería ya solucionar se debe solucionar ya las soluciones ahí están los albergues hay que distinguirlos de los maltratadores evidentemente que todo el mundo que entra en contacto con un animal que lo tiene por rescate o pues evidentemente que las obligaciones ahí están señaladas en las leyes de protección a los animales pero hay que tener el criterio para distinguir lo que es un rescatista que tiene un albergue en donde hay acciones que difícilmente va a poder llevar a cabo por ejemplo un paseo diario a una persona que tiene 200 animales o 50 animales pues es prácticamente imposible entonces esto es lo que ya no debe seguir ocurriendo los albergues no deberían de existir es así de sencillo y no deberían de existir porque no deberían existir animales deambulando en la calle y no deberían existir animales deambulando en la calle porque no deberían de ser abandonados animales entonces de todo esto se pueden llevar acciones para que todo esto se evite por supuesto serían minorías las que caerían en estas situaciones pero se pueden llevar a cabo múltiples acciones pero hay que pensar en todas ellas yo creo que la autoridad en los tres órdenes de gobierno pues la tiene sencilla en este sentido hay muchas este muchas personas que están ofreciendo la ayuda no solamente le están ofreciendo la están dando esa ayuda yo los rescato yo los esterilizo yo los vacuno etcétera 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 bueno porque no se trabaja de manera conjunta pero de verdad salvaguardando ya la salud también de los rescatistas porque no no la tienen nada nada sencilla ¿no? y repito una vez más aquí hay muchas víctimas primero los animales y nada más para concluir un animal que es rescatado no podemos pensar que se le lleve a un antirrábico por favor no es no es posible salvo aquellos antirrábicos que ya se hubieran convertido no por nombre sino por acciones en centros de salud animal si estamos hablando de algún centro de salud animal que tenga las condiciones inclusive de temperatura esto que comentas con lo que pasa en Turquitlán animales que se congelan por el frío es verdaderamente terrible terrible para los animales entonces un animal rescatado para llevarlo a un antirrábico en esas condiciones eso no es rescate eso es doblemente maltrato o como la que hace un momento comentaba este los animales también sufren de ese estrés se les saca de un espacio donde como quiere su hogar seguramente con limitaciones para ser llevados a otro lugar este en donde están fuera de su espacio pues yo creo que es doblemente hacerlos víctimas cuando ya sufrieron cualquier cantidad de calamidades conclusión esto ya se debe solucionar se puede solucionar hay las herramientas pues solamente es cuestión de voluntad como lo dijiste gracias Antemio por la invitación claro que sí Ana Larre Elena Cerrato muchísimas gracias Elizabeth Ana Luisa pues que me da mucho gusto que hayan estado aquí y pues el sábado ojalá que mucha gente no necesitan ser protectores simplemente gente que respeta ama la vida y que esos animales pues lo único que saben dar es amor y que son en el juicio de la vida son los únicos que los enjuiciamos y los condenamos a muerte siendo inocentes en los antirragos o los centros de control canino o como les llamen pero bueno vamos a seguir en esto yo creo que la semana que entra vamos a tratar el tema de qué qué soluciones podemos dar prácticas que no cuestan mucho y que debemos de ver el nivel del frente de batalla que tenemos que es gigantesco cubrir primarias secundarias universidades son nada más en Cuauhtepec son 600 escuelas con mil alumnos necesitamos unos 500 voluntarios de tiempo completo todos los días sin que les demos ni para su camión cosa que no va a ser nada fácil pero bueno vamos a tratar ese tema que ojalá hay que mucha gente de muchos lados tienen casos y finalmente perdón Elena y Ana ahora sí un minuto díganos qué hicieron en Veracruz para que ya no se puedan vender perros sin estelizar si lo saben ustedes algo nos dijeron un día que sí bueno es que hay este muchas personas acá que que mandaron también observaciones y hay personas que estuvieron muy fácil diría yo no muy fácil al final es que alguien escuche es una autoridad que comprenda y entienda porque en todos lados hay activistas y estamos prácticamente en la misma sintonía entonces qué es lo que qué es lo que pasó acá pues la los escuchó escucharon escucharon y lo entendieron y entendieron eso es que eso es esta persona ya que que dicen que dijo que los derechos humanos de que cada persona puede cruzar lo que quiera pues entonces aquí estaríamos con lo mismo cada persona puede tener los perros que tiene pero aquí hay ninguna libertad ningún derecho humano es es absoluto solamente el de no ser torturado ¿verdad? cuando tú afectas a la esfera pública con tus decisiones en este caso yo estoy cruzando pero ya yo lo saco a lo público y empiezo a tener afectar a los demás entonces aquí lo que dicen ellos de que tienen derecho no porque toda esa es la fuente las cruzas en las casas es la fuente de todo este problema de sobrepoblación animal entonces a fuerzas lo tienen que controlar y tienen que prohibir la venta de animales al menos nosotros quisiéramos que fuera total pero en las casas porque son animales de compañía no de lucro entonces tiene que quedar prohibido y aquí tiene que haber una autoridad a la que se le logre explicar el problema y aquí lo que pasó en Veracruz es que fueron la autoridad tuvo la voluntad y escuchó y entendió el problema que era la venta de animales no entonces eso es encontrar a este legisladores que lo entiendan Artemi perfecto Elena pues oigan pues ya se nos pasó mucho perdón quiero comentar mira yo no te puedo decir que hicieron en Veracruz lo que si te puedo decir es que a lo largo y ancho de la república hay muchas personas interesadas en los animales que se han dado la tarea de capacitarse de estudiar de motivar de incentivar y de hacer llegar todas estas inquietudes estas peticiones y han trabajado mucho a lo largo y ancho de la república si revisamos todas las leyes de protección a los animales de todos los estados este encontramos que hay algunas que tienen preceptos muy favorables para los animales otras no tanto hace algún tiempo comenté muy particularmente por ejemplo la ley de protección a los animales en Aguascalientes que hicieron para motivar que esa ley estableciera en su primer artículo que en el estado de Aguascalientes se respeta la declaración universal de los derechos de los animales que hicieron yo no sé que hicieron este lo que si puedo decir es que en toda la república hay personas que se han dado a la tarea de capacitarse yo creo que esa es la parte fundamental capacitarse y entender la problemática creo que ellos merecen los animales todos me refiero absolutamente a todos los animales sintientes merecen uno respeto y que quienes defendemos sus derechos pues nos capacitemos y seamos lo más profesionales posibles en esa defensa de los animales y por supuesto con una congruencia en esa defensa yo creo que en toda la república hay muchas personas que han estado empujando iniciativas ha habido autoridades legisladores que también han escuchado otros desafortunadamente no tanto pero yo creo que es el trabajo conjunto de muchísima gente en muchos estados en la república incluyendo obviamente la Ciudad de México con una constitución en este tema vanguardista que falta todavía sí pero es vanguardista claro que sí bueno y yo como conclusión diría y eso lo he bueno lo he comentado en en las redes sociales que también y ya lo comentaron también ustedes que no es posible que rescatemos la palabra rescatar a perros y gatos de un lugar que está muy mal para llevarlos de eso que podríamos decir que a lo mejor es un infierno a otro que está peor que también es un infierno que son los antirábicos o hacer que los rescatistas o los albergues los reciban y que al ratito también pues tenemos que ir por ellos porque ya son también acumuladores entonces yo creo que mientras la autoridad no tenga un lugar digno donde tenga a los perros rescatados como es el caso de las mujeres rescatadas de los golpes del marido pues no las mandan a Santa Marta Catitla a la cárcel o a los niños no los mandan a un tutelar si los rescatan de maltrato tienen que tener un DIV donde pues estén bien los niños y los perros los antirábicos no están hechos para eso que van a que pueden ir cambiando sí pero ahorita en este momento mandar perros en cualquier estado de la república en cualquier municipio mandarlos esos perros porque los rescate de un infierno a otro pues creo que estamos muy mal y además no solo lo paso al otro infierno sino en el otro infierno sentenciado a muerte porque nadie los va a nadie los va a ir a así es que ojalá que la autoridad se dé cuenta que estamos no es la idea nunca de parte mía de siempre lo que he trabajado yo en esto de la protección pelearme con nadie y es más ni siquiera con los antirábicos los directores de antirábicos ni con los presidentes municipales alcaldes y menos aquí en la ciudad de México con las autoridades yo creo que todos unidos podemos sacar algo y pues finalmente les agradezco mucho Elena Elizabeth muchísimas gracias muchísimo éxito va a tener esa marcha Ana Luisa muchas gracias que estamos te conocemos y que bueno me da muchísimo gusto y con esa alegría de que estamos haciendo algo muy positivo que no tengamos la cara enojada del protector que se enoja de todo sino con la alegría de que estamos luchando para salvar esas vidas que son inocentes y que nosotros los humanos estamos provocando un problema les agradezco mucho se alargó un poquito el programa pero gracias quedamos fuera buenas noches que sigan muy bien y nos vemos en la próxima hasta luego que les vaya muy bien buenas noches buenas noches a todos buenas noches a todos buenas noches buenas noches